y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel y Moisés lo hizo como Jehová le mandó esto se lo ordenó Dios a Moisés y está escrito en Levítico 16.34 y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel y Moisés lo hizo así o sea que esta fiesta apunta precisamente a la expiación ¿han visto cuando decimos me curo con la sangre de Cristo? precisamente eso es expiación, cobertura quedamos sellados, me cubro con la sangre de Jesús quedamos sellados eso significa el pecado ya no se ve más el pecado ha sido tapado Dios no tiene en cuenta nuestro pecado y aprendí algo interesante que el hecho de que Dios cubra el pecado no significa que el pecado dice no me acordaré más de él pero todavía el pecado queda el pecado queda ya les voy a enseñar algo más acerca de eso porque en el juicio del trono del trono blanco donde todos vamos a venir a comparecer y todos vamos a ser juzgados por nuestras obras ahí van a aparecer nuestros pecados lo único que así bueno Jorge Márquez todo esto pero usted está cubierto con la sangre de Cristo ¿está claro? pero habrá un juicio donde se van a presentar todas las naciones todos nos vamos a presentar delante del Señor y Hebreos lo dice así y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto pero en la segunda parte sólo el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo ya lo dije esto ¿no? Hebreos explica cómo funcionaba lo que Hebreos está anunciando es lo que sucede en esta fiesta nosotros lo hemos leído muchas veces una vez al año entre el sumo sacerdote lo hemos leído muchas veces pero no sabíamos que era Yom Kippur no sabíamos que era una fiesta especial que Dios ha convocado para que su pueblo busque el rostro de Dios y haga teshuva o sea que se arrepienta de sus pecados sí pero la segunda parte sólo el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre ahora después el Nuevo Testamento va a decir bueno pero Cristo murió en la cruz del Calvario una vez y para siempre y entró al lugar santísimo no el de aquí abajo sino el de arriba ahí fue cuando se abrió la el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo una cuestión tan difícil porque que se raje el velo es más fácil que se raje de abajo para arriba no se rasgó del cielo de arriba hacia abajo y entonces él entró en el lugar santísimo y nos llevó a todos nosotros nos llevó a nosotros con él porque es su muerte expiatoria no solamente expiatoria sino que sustitutoria él muere juntamente conmigo y vive y resucita juntamente conmigo o me resucita juntamente con él y me lleva a los lugares celestiales y por eso nosotros enseñamos que tenemos entrada libre en el nombre de Jesús al lugar santísimo por eso nos podemos presentar delante de Dios como sacerdotes el día del juicio y el día de la expiación son una sola fiesta como dijo Jesús que iba a ser como en los días de Noé que estuvieron comiendo bebiendo y no entendían nada y casándose y dándose en casamiento hasta el día el día un día hasta el día que se cerró la puerta del arca la Biblia dice que Dios cerró la puerta del arca por eso ese día que es Yom Kippur se habla del cerrar de las puertas cuando se cierran las puertas nadie más entra en el arca eso de que viene se lleva una parte de la iglesia y lo más malo se quedan y levantan otro poco hay salvación después de no no después de Yom Kippur queridos no hay salvación después del día de la expiación el día de la expiación termina y se cierran las puertas el día de la gracia se estira hasta el último hasta la última festividad de Yom Kippur dijimos que se conocen expresiones como cara a cara y hemos elegido primera de Corintios capítulo 13 versículo 12 todo Israel cada vez que celebraba Yom Kippur y Jesús celebró Yom Kippur y sus discípulos celebraron Yom Kippur entonces cuando se habla de cara a cara y que tiene que ver con un encuentro cara a cara con Dios cada vez que se menciona esto de cara a cara se está hablando de la celebración de Yom Kippur usted puede leer 1 Corintios 13 12 ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido ahora vemos como por espejo oscuramente pero entonces veremos cara a cara dice la Biblia que nosotros vamos a ver el rostro del Señor se hace alusión a ese día el día de la expiación el día que Daniel profetizó 70 semanas para exterminar la iniquidad para exterminar el pecado ahí es cuando se termina todo el pecado ese día nosotros veremos cara a cara al Señor estaremos con él para siempre dice el apóstol Pablo ese día vamos a conocer bien todas las cosas todas las cosas que no entendemos viene Moisés no viene Moisés y tenemos Isaías 17 7 en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al santo de Israel en aquel día el día el gran día el día de Jehová en ningún lado dice los días en ningún lado dice este es tal día y el otro es tal otro día de Jehová hay un solo día de Jehová en la Biblia hay un solo gran día y dice en aquel día y cuando Isaías dice en aquel día todo Israel sabe que hay referencia a Yom Kippur al día de la expiación cuando mis pecados sean total y definitivamente exterminados en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al santo de Israel hace alusión entonces esta fiesta a un encuentro cara a cara con el Señor el Señor y sus ojos Gracias.